¡Hola gente! ¿Qué voy a desmaquillarme? Y os voy a hacer mi rutina de noche ¿Cómo procedo yo a quitarme pues todo esto? ¿Y qué cositas me aplico? Para que... Oye, para que lo veáis también Venga, vamos allá Si habéis visto así alguna cosa mía Pues ya la conocéis Y si no, pues os la vuelvo a enseñar Es la manteca de camomila de The Body Shop Es un desmaquillante que me encanta No, lo siguiente Retira todo, todo, todo De una manera un poco guarreta Un poco guarreta, eso también es verdad Porque terminamos siendo así como un mapache Pero me gusta muchísimo No me engrasa nada Retira todo, que es una pasada Que la vais a ver en acción ¿Vale? Es una manteca con delironda De una consistencia Y yo suelo coger, pues Pues así Vamos allá Con el calor de las manos Y con el mismo calor de la cara Al mezclarse ahí todo Se convierte como en un aceitito Que lo deshace todo En fin Esto es lo que os decía Ahora Yo cojo unos trapitos Una toallita de Mary Kay Que son unas toallitas tal que así Secas, completamente secas Y lo que yo hago es partirla por la mitad Esto dura, pues para Pues tres, cuatro, cinco días La mojo La escurro Y lo retiramos todo Esto se enjuaga bajo el grifo Y la toallita queda perfecta El problema es que luego se empieza como a deshilachar Y se coge otro Con la mantequilla ha salido todo Pero aún así Yo hago un segundo paso Yo os voy a enseñar un productito Que me está gustando Para hacer este paso Me refiero a esto Es una toalla A mí esto me parece un forro polar Es esa textura de forro polar Me da mi La textura esta Vale Esta es La Makeup Reiser La compré en Sephora Esto se puso muy de moda Hace un tiempo Todo el mundo hablaba de ella Y de repente todo el mundo ha dejado de hablar de ella Una de dos O porque a la gente no le gusta O porque se ha cansado O porque yo que sé El caso es que yo Un día la vi en Sephora Estaba en un montón de esos de cosas de descuento La vi y dije Oye pues Pues voy a hacer Dice que bueno Que sirve para desmaquillar Que la mojas bajo el agua Y te retira todo el maquillaje Eso yo lo hice Y es una gorrería Porque se termina Esto lleno de la raya De todo lo negro Y que digo yo Que al día siguiente Ya no la voy a usar yo otra vez Con todo esto negro Entonces Dice que la metes en la lavadora Y perfecta Y así es La sacas de la lavadora Perfecta Pero Como yo aquella vez que la probé Se quedó Guarrísima Yo al día siguiente No quería volver a A limpiarme la La cara con Todo esto Que yo cuando el agua No lo podía sacar Entonces lo hago ahora Después de haberme quitado Todo con La mantequilla de camomila Por si queda algo más Me lo retiro con la toallita Esto se moja bajo el grifo Sin más ni más Sin producto Ni nada Ni nada Vamos Como el típico Trapo del banco Que tenemos para limpiar El banco en la cocina Pues igual Esto se queda súper chopado Pues escurre Escurría Y nos retiramos Todo lo que haya podido quedar Ya lo tenemos Ahora sí Siguiente paso que hago Cojo mi jabón Porque oye Yo soy de las que Si no se nota espumita En la cara No parece que me la haya lavado Últimamente En mi rutina Semanal Que era la rutina Que yo hago diariamente Más mascarilla Y esfoliante Hoy ya os enseñé Este jabón Es de Bioderm Y es el Total Renov Renov Oil Madre mía Si es que es todo el inglés Vale Total Renov Oil Y me gusta Mucho 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 Procedemos a Enjabonar la cara Yo suelo echar Dos pumps Y allá voy Es que a mi Si no me hago espumita No me mola nada Y Mi queridísimo Foreo Sin el que Os aseguro Que no podría vivir Voy para allá Si no lo habéis probado Probadlo Voy allá Para las que No conozcáis El cepillo Foreo Hice una review No sé si fue Creo que fue Incluso mi primer vídeo Funciona Muy 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 Bien Podéis entrar En la página De Foreo Aunque creo que ahora Ya lo venden En Prieto Creo que lo venden Creo que en el corte inglés También No me hagáis mucho caso En el corte inglés En Prieto Si que lo he visto Y tenéis este tamaño Que es el tamaño Medio Este es el mini Hay uno más grande Pero que digo yo Que a mi conecte Para el tamaño de mi cara Como que me sobraba Y ahora han sacado Otro más chiquitín Que será pues Como la mitad de este Vale Estos Este Cepillo Vibra Y lo que hace es Una limpieza En vertical En vez de En horizontal Vibra Y Viene en la cajita Una explicación De como lo tienes que hacer Para poder pasar Por todas las zonas De tu cara Y Lo que hace es Cambiar la vibración Está vibrando Pues otra zona Otra zona Y te va avisando Con el cambio de vibración Y con una led Luminosa Aquí en el culete De que tienes que cambiar De zona Voy a enjuagar Y yo la cara Siempre me la seco Con un paño De microfibra A toquecitos Esto Esto Si pudierais acariciarme Ahora fliparíais Bueno Sigo Ahora me pongo El contorno de ojos Hace poco Os comenté Que me había comprado El contorno de ojos De etnia El luxury skin Y me está Chiflando ¿Me han minimizado Las líneas de expresión? Si ¿Me ha hidratado La zona del contorno Que yo la tenía Así como Seca Rugosa? Si Siento Como Toda la zona Del contorno Como más suave Como menos Vieja Sería Posiblemente La La definición Mi zona del contorno De ojos Oye Pues que tengo yo ya Una edad Y entonces Pues esto Con la edad Pues las cosas Se van descolgando Y arrugando Y todas esas cosas Pues la tenía yo Así como Vieja Si Yo Supongo que habrá Una palabra técnica Para esto Pero no Yo la definiría Así entre nosotras Como vieja Y Llevo Cosa de No sé si Llegará a un mes Me la compré En Castellón No sé cuándo fui a Castellón El mes pasado Pues llevará a un mes Utilizándola Y me Chifla Vale 30 euros En etnia Tiene una textura Súper sedosa Que me encanta Tiene una texturita No es líquida Y me 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 Bueno Es que me encanta Chicas Que si Si estáis Buscando Porque no Encontráis Un contorno De ojos Posiblemente Este sea Una muy Buena opción Sobre todo Para las que tenemos ya La zona del contorno Pues Oye Un poco tocadita Por Por los añitos Y esas cosas Es que me chifla Siguiente paso Cojo un algodoncito Y estoy utilizando El tónico De Elisabeth Arden Que se llama Combination Para pieles Normales Y Mistas Visible Difference Skin Balancing Toner Tónico Hidratante Y Equilibrante Que me gusta mucho Que me gusta mucho Muchísimo Yo empapo Un poquito El algodón Y entonces Me lo doy En todo Dejando La zona Bastante Mojadita Porque Necesito Dejar La piel Mojada Con tónico Para poder aplicar El siguiente producto Antes de que se seque Voy a aplicar De clarins El aceite De loto Este producto Este producto Chicas Es una pasada Cuatro gotitas Una Dos Tres Y cuatro Punto pelota Yo lo Extiendo bien Por las dos manos Hago un poquito De aromaterapia Y entonces Lo pongo bien En toda la cara Antes del que el tónico Antes de que Es que se hable Así no sé si me vais a entender Antes del que Antes de que el tónico Venga va Tres veces Se haya secado Por completo Este aceite Es Increíble Está recomendado También para Pienes mixtas Y grasas Oye que tengo Ahí una cosa No engrasa Absolutamente Para Nada Para nada Deja La piel Muy Muy Hidratada Cuando yo me levanto Por la mañana Mi piel No está Nada grasa Hay veces Que yo utilizaba Alguna crema Y por la mañana Que es cuando La piel Trabaja Acordaos Que por la mañana Por la noche Nuestros poros Se abren Y Empieza a reciclarse Aquí todo Por lo tanto Hemos de acostarnos Con la piel Muy limpita Y por la mañana Cuando yo me levantaba Con alguna otra crema Toda la zona Central Que porque soy española Y no soy de desayunar Bacon Con huevo frito Poco es que si no Hasta lo podría hacer Imaginaos lo que os digo Me gusta Hidratarme los labios Con el biopel Que es como un aceitito Esto sirve Para los labios Y para cualquier Zona reseca De nuestro cuerpo Esta sería Mi rutina Todas 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 Y cada una De las noches Bueno chicas Esto es todo Espero que Bueno Vosotras Hagáis lo mismo La carita Una Tiene que acostarse Con la carita Limpia Todas las noches Eso ya lo he dicho antes Y ya está Y a dormir Bueno no A ver una peli Que mi marido dice Que quiere ver una peli De venuro o algo Que seguro que dice Que echan en la tele Y nada Pues veremos la peli Que diga él Es que creo que está ahí Sabes Creo que está ahí Digo pues lo voy a decir Y así oye Pues que quedó bien Y todo Bueno chicas Que Papi Ah pues lo Pues lo creo Que no era él Bueno pues no pasa nada Bueno que Espero que os haya gustado Dejadme comentarios Suscribiros al canal Y darle a like Vale Chao